La Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional realizó un acto en el que homenajeó al historiador Celso Lara, al escritor y poeta Enrique Noriega y al periodista Gustavo Villagrán. Esto por la trayectoria y aporte profesional que han brindado a la sociedad. Como parte del acto, se develaron placas y fotografías y se hizo oficial la designación de tres salones con el nombre de cada uno de los agasajados. El director de dicha institución, Héctor Salvatierra, resaltó los aportes y razones por las que se decidió inmortalizar los nombres de estos personajes en las paredes del histórico edificio gubernamental. Les comento que nos da mucho orgullo acompañar este acto y esperamos que esas plaquetas perduren en estos espacios como un reconocimiento a los tantos que merecen estas tres personas y como muy bien lo dicen las personas, lo más importante es que estos reconocimientos vienen en vida, ¿verdad? Es la mejor manera como una persona homenajeada puede darse cuenta del aprecio y del cariño que ha cosechado como consecuencia de esa siembra por aportar en nuestra sociedad. Al acto que se llevó a cabo en el Salón Maya de la Tipografía Nacional asistieron amigos, colegas y familiares de los homenajeados. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.